La violencia de género 3.0 en redes sociales e internet es una realidad que preocupa y mucho a la justicia, a la policía y a los trabajadores sociales. La actual situación se ha tratado en un curso organizado en el campus universitario de Albacete para formar a los alumnos de derecho. Este es un problema muy nuevo, lleva ya unos años, pero es muy nuevo y es un tema especialmente complicado de perseguir. Porque, claro, así como la violencia de género física, donde hay contacto inmediato con la víctima, es de otro modo, es menos insidiosa, esta sin embargo es mucho más insidiosa y mucho más difícil de perseguir. La violencia de género 3.0 afecta sobre todo a adolescentes y empieza a una temprana edad. Se han dado casos en los que las menores tenían 12 y 13 años. El agresor somete a las víctimas a un control a través de los móviles y las redes sociales. Una violencia que además no es reconocida por ellas. Estamos en los falsos, en los mitos del amor romántico, cuando en realidad estamos teniendo verdadera sumisión y control. Desde el momento en que te dicen, enséñame cómo vas vestida cuando sales, enséñame, hazte una foto cuando has llegado a clase, al instituto, para saber que has llegado. El Instituto de la Mujer ya ha puesto en marcha proyectos para concienciar en clase a los adolescentes y para educarlos en valores. Además, como sabéis, trabajamos en centros educativos a través de los centros de la mujer de toda la región y de toda la provincia, con una nueva asignatura también que estábamos poniendo en marcha, ya piloto en el curso 2017-2018, que hable de las relaciones afectivas sexuales, de la igualdad, de la tolerancia, para prevenir la violencia de género. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene varias líneas de investigación sobre la violencia de género y la 3.0.